Los subsidios o subvenciones a los combustibles fósiles son, según la ONU, las principales barreras para el paso del mundo a las energías renovables. Y aunque en la Cumbre Climática de Naciones Unidas se volvió a abordar el tema, algunos expertos consideran que se nos está haciendo tarde para comenzar. La eliminación de los subsidios para la industria de combustibles fósiles es una tarea pendiente desde hace ya mucho tiempo. Esto tiene que acelerarse. Estamos en unos momentos cruciales, un momento crítico, donde seis de los nueve procesos claves para el sistema tierra ya se han cruzado, ya se han pasado seis de esos nueve límites, entre ellos el del cambio climático. Los especialistas consultados por NTM celebran que el gobierno colombiano se sume a la iniciativa, pero consideran que esa transición energética, en el caso de Colombia, debe ser gradual. Pero es muy importante que en el país las medidas se tomen con racionalidad y con gradualidad, como han venido sucediendo, para que se logren los cambios, logremos equilibrar las apuestas y lograr la carbono neutralidad. Tenemos que considerar algunos países como Colombia que todavía tienen un presupuesto de carbono importante y que lo necesitan también para satisfacer muchas necesidades sociales, mientras que otros países del norte global pueden también llevar la carga o mucha más parte de esta carga en estas transiciones. El activista mexicano Filiberto Varela cree que la responsabilidad recae en los países industrializados y en las grandes potencias que no muestran voluntad política para iniciar la transición. Se está llevando a cabo la Cumbre de Ambición Climática en Nueva York, donde se habla acerca de la urgencia de tomar acciones climáticas ahora, urgentemente. Muchas de las comunidades vulnerables ante los efectos de la crisis climática son comunidades que no tienen nada que ver con esta crisis, que no la provocan, que no aportan, simplemente están sufriendo las consecuencias que nosotros realizamos. Lo importante, dicen todos, es que quienes tengan la responsabilidad hagan algo pronto, antes de que los efectos del cambio climático sean irreversibles.